Claudia Sheinbaum va a abrir su sexenio con relaciones diplomáticas tensas también con España. Una especie de continuación del pleito que tiene López Obrador con España. Resulta que el gobierno español decidió no enviar a nadie a la toma de posesión de la presidenta electa. ¿Por qué? Porque Sheinbaum no invitó al rey de España, Felipe VI. En un comunicado muy corto, el Ministerio de Exteriores de España puso el gobierno de España considera inaceptable la exclusión de su majestad el rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. Por este motivo, el gobierno de España decidió no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. Es decir, no van a mandar ni al embajador. Los pleitos entre López Obrador y España son añejos. Desde 2019, López Obrador exigió en una carta que el rey de España se disculpara a nombre de España por la conquista. En 2022, impuso una pausa diplomática con ese país cuando criticó que las empresas energéticas españolas se sentían dueñas de México. Apenas en julio, López Obrador dijo que esperaba que Claudia Sheinbaum en su sexenio terminara con esa pausa diplomática. De hecho, está empezando poniéndola peor. Y con Estados Unidos la relación está tensa desde hace semanas. Cuando Estados Unidos dijo que la reforma judicial golpeaba a la democracia y le facilitaba la vida a los narcos. Estados Unidos tampoco mandó una delegación de alto perfil a la toma de posesión de Sheinbaum. No viene el presidente Biden, no viene el secretario de Estado Blinken. La comitiva la encabeza la primera dama, Jill Biden. Viene en el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que estaba políticamente vapuleado. La asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall. Y pues desde luego el embajador en México, Ken Salazar. Van a venir otros funcionarios y políticos. El secretario del Departamento de Salud. La jefa de la Agencia Federal de Pequeños Negocios. El asistente adjunto del presidente Biden. Un senador. Un congresista demócrata. Y una alcaldesa. La alcaldesa de Tucson, Arizona. No es una delegación de alto nivel. Un congresista demócrata. Un congresista demócrata. Un congresista demócrata. Gracias.